Bienvenidos y bienvenidas a la tercera y última etapa del tercer censo y diagnóstico al Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 2023. Esta etapa se denomina etapa de diagnóstico, la cual dará inicio el 18 de septiembre. Esta etapa constará de una pequeña evaluación de 40 preguntas, la cual tendrá una duración máxima de 120 minutos, es decir, dos horas. Les recordamos que esta evaluación es totalmente confidencial y será usado únicamente para la identificación de brechas de conocimientos, por lo que no tendrá ningún tipo de consecuencias sobre el vínculo laboral. Los participantes en esta etapa son los servidores y servidoras que han culminado satisfactoriamente la etapa de censo. Dichos servidores recibirán un correo electrónico de asuntos credenciales de acceso a la etapa de diagnóstico, igual al que mostramos en pantalla. Dicho correo contiene el usuario y contraseña que son las credenciales de acceso y son las mismas que se usaron en las dos etapas anteriores. Dicho correo también trae el link de acceso al sistema informático y el link de la página de campaña donde se encuentra información general sobre el diagnóstico, así como datos de contacto en caso usted tuviera algún inconveniente. En caso no ubique el correo electrónico en su bandeja de recibidos, éste puede encontrarse archivado en su bandeja de spam. Ya ubicado el correo electrónico debemos dar clic en el botón clic aquí, el cual lo llevará a la plataforma del sistema informático. A continuación debe ingresar el usuario y contraseña enviado en sus credenciales de acceso. Coloca el código CAPTCHA y da clic en iniciar sesión. Una vez dentro del sistema debemos desplegar seleccionar la opción evaluación de conocimientos y luego dar clic en la opción rendir examen. A continuación se mostrará la pantalla de inicio en la cual se mostrará el mensaje de bienvenida e instrucciones de esta etapa. Es importante recordar que esta etapa tiene una duración máxima de 120 minutos por lo cual al iniciar esta etapa debemos disponer de este tiempo ininterrumpido. Luego de leer todas las condiciones damos conformidad que hemos leído y aceptamos estas condiciones y damos clic en el botón iniciar prueba. A partir de entonces el sistema mostrará una a una las 40 preguntas de las que consta esta evaluación, así como un cronómetro en el cual mostrará el tiempo que tiene disponible para ejecutar esta etapa, en este caso 120 minutos. Debemos tener en cuenta que una vez que han transcurrido los 120 minutos la evaluación finalizará automáticamente. Las preguntas de las que consta esta etapa son preguntas de opción única, es decir, tienen una sola respuesta correcta y esta evaluación no tiene puntos en contra. Para navegar entre las preguntas en la parte inferior de cada pregunta encontrará los botones de navegación. El botón siguiente servirá para poder ir avanzando a medida que va respondiendo las preguntas. El botón anterior para poder regresar a la pregunta anterior. Cabe mencionar que usted puede dejar preguntas en blanco y antes de finalizar puede retornar a completar dichas preguntas. Una vez realizadas todas las preguntas, para finalizar esta etapa deberá hacer clic en el botón finalizar. A continuación el sistema generará un aviso en el cual mostrará un resumen de las preguntas respondidas y las que no respondió y le preguntará si está seguro de finalizar la evaluación. En caso no lo esté, deberá hacer clic en el botón no y retornará a la evaluación a completar o modificar las preguntas que considere necesarias. En caso sí esté seguro de finalizar la evaluación deberá dar clic en el botón sí y a continuación el sistema mostrará el mensaje usted ha finalizado la evaluación. Para salir del sistema puede hacer uso del botón cerrar sesión, el cual se encuentra en la parte superior derecha. Con ello culmina su participación en la última etapa del tercer censo y diagnóstico de recursos humanos 2023. En caso usted sea jefe o jefa de la oficina de recursos humanos de su entidad, podrá monitorear el cumplimiento de su personal respecto de esta etapa. Para ello deberá ingresar al mismo link de monitoreo usado en censo en el cual registró a su personal a cargo, el cual es un link diferente al link de diagnóstico. Dicho link está disponible también en la página de campaña en la sección de censo. Una vez dentro de la plataforma deberá usar las mismas credenciales que se le han enviado para la etapa de diagnóstico, luego dar clic en iniciar sesión. Una vez que estamos dentro de la plataforma debemos desplegar el menú en la opción censo a servidores y seleccionar la opción monitoreo de evaluaciones. Dentro de la plataforma podremos visualizar la evaluación actual en la cual podremos seleccionar la opción monitoreo de prueba. Una vez dentro de esta plataforma podremos visualizar el avance de su personal respecto a la etapa de diagnóstico y si da clic en el botón buscar le saldrá el listado de su personal con sus respectivos estados. Con ello podrá realizar el seguimiento del cumplimiento de esta etapa. Si has sido convocado o convocada no te quedes sin participar. Servir cuenta contigo ORH.